Me enamoré de un chavo más chico que yo, mi ex, fue toda una falsedad, falsedad a más no poder. Dios mío, ay no, qué canijo la neta. Pues yo trabajaba para el socio. Trabajas para el socio, nunca se pierde, siempre se aprende. Mira, mi puñeta mental fue haber cachado a mi novia con otro. Me puse a llorar. Todos los pasos que yo doy, ella pues quiere echarme uno para atrás. Pues resulta que después de que yo trabajaba dos turnos, me engañó con mi mejor amigo. Estando juntos, recién nacida mija. Bienvenidos al confesionario de la mejor. Yo soy Rafa Valderrama, el patrón de las calles de la mejor ciudad de México. Y hoy estamos de manteles largos porque vamos a soltar todas esas puñetas mentales en el confesionario con Carolina Ross. ¡Caro! Toda esta gente se va a sentar aquí contigo. Tú vas a estar escuchando todas las puñetas mentales de tus fanáticos a partir de este momento. Señores, señores, el confesionario de la mejor comienza en 3, 2, 1 con las puñetas mentales de Carolina Ross. Mira, mi puñeta mental fue haber cachado a mi novia con otro. Me puse a llorar. Pues si no es para menos, hijo. Bueno, pues mi mayor puñeta mental es con mi ex. Mi ex fue toda una falsedad. Falsedad a más no poder. Pero eso me lo di cuenta hasta el final. Pues me confieso. A ver. Ahí va. Pues yo trabajaba para el socio. ¿Trabajas para el socio? Pues yo tenía mi novia, estaba con ella y todo. Ajá. Y pues ya llegaba a la casa y pues el que disfrutaba era el socio. Internet, todo. Me enamoré de un chavo más chico que yo. Bueno, nada tan chico, ¿no? Él tiene 48 y yo tengo 50. Pero tanto me enamoré de él que me atrapó. Pero resulta que él también se enamoró de mí. Pero de un buenas a primeras, pues ya me dijo que no había nada, que todo era pasajero. Este, pues ¿por dónde empiezo? Híjole, pues estuve viviendo 10 años con una persona. 10 años. 10 años, la mamá de mi hija. Y después de ahí, bueno, omito nombres, ¿no? Sí, 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 no, no, no. Sí, no, ya. Sin decir marcas. Acándeme, sí. Pues resulta que después de que yo trabajaba dos turnos para darle. Bueno, tenemos una niña, mi hija tiene 8 años. Ok. Y ella, pues primero me engañó con mi mejor amigo. Estando juntos, recién nacida mi hija. Este, hace un año terminé con una, bueno, terminamos una relación con una chava. Ajá. Pero justo, pues yo la busqué y todo. Sí. A lo mejor no debí tanto, pero ya lo terminé. Andaba de intenso, pues. Un poquito. Sí, pues es cuando uno quiere a una persona, se aferra, pues. Yo tengo que hacerte una confesión. Inga tú, a ver, dale, dale, dale. Es que, ¿qué crees? Que yo estaba acá conduciendo un carro y estabas tú. ¿A poco? Así es. ¿Cuándo? La verdad es que tiene como dos semanas. Neta. Estaba ahí. Ay, Carolina, Carolina. Pero, pues, la vida sigue. Eso que ni qué, pero, pero, o sea, los cachaste cómo, pues. En la movida. En la movida. En la movida, ¿cómo? Pues, estabas. Un beso, abrazo. O sea, mientras andaba chambeando, mi pa estaba ahí metido con tu mullers, de que disfrutando todo. Estaba feliz, todo. Agua, luz, internet, servicios, todo. Todo a gusto, señor. Sí me rompió el corazón porque yo idealizaba otra cosa con él, ¿no? Claro. Pero como él es chico, también dije, no, pues, estás chico, ¿no? Hace muchos años. ¿Pero dos años? Pues, sí me hice puñetas mentales, pero sí era en realidad. O sea, me fui infiel infinidad de veces. Y al final resultó, pues, ser peor de lo que pensé. Dios mío. Pues, sí, ya después cuando descubrí todo eso, pues, el armé de jamón y lo negó. Le digo, pues, ¿cómo no? Pues, sí, ahí están las pruebas. Sí, ahí están las pruebas, hija. Los screenshots. Sí, o sea, no chingues. Y esas screenshots yo me las mandé y se las enseñé a su papá y me dijeron, no, ¿cómo crees? Y me dijeron, pues, o sea, se las daban de muy santas, hija. Todos los pasos que yo doy. Ajá. Ella, pues, quiere echarme uno para atrás. Ya, ya, ya. Entonces, pues, ya. O sea, en pocas palabras, no picha, ni cacha, ni deja batear, pues. Ajá. Cuando ya te ve ilusionado, ahí anda. Sí, ahí. No, pues, escuchaba tu música y me fui yo, creo. Ah, ya. Por eso aparecí en tus sueños. Ya me desapareció en un carro, ¿verdad qué? Pues, si no hay ese click, pues, deja de darle ilusiones para que, pues, la otra persona, sí tenga la oportunidad de encontrar a alguien que lo quiera, de verdad. Pero, mira. No pasa nada. Mucho mejor. Nunca se pierde, siempre se aprende. ¿Y qué hiciste cuando los viste? Nada, pues, nomás lo saqué a él y, pues, ya. ¿De qué? A golpes, nos agarramos, ya nos pedimos de ella y, pues, ya, un, casi un mes llorando con tus canciones. Ay, chiquita, venga, che, pa' acá. Ay, no. Esos dos años no, no son el problema. El problema es que él, pues, al final no sabe lo que quiere, porque cuando uno sabe lo que quiere, pues, se aferra ese sentimiento y le es leal. No, por eso escucho tus canciones. Ay, muchas gracias. No, muchas gracias, qué lindo. Y, pues, mira, creo mucho en los planes que tiene el universo, el destino, Dios, en quien tú creas. Y, pues, y la neta, o sea, se alineó para que la cacharas y te dieras cuenta que ahí no es. Y, bueno, uno viene dañado emocionalmente de anteriores parejas, pero todavía tenemos la esperanza de encontrar un amor sincero, un amor real, un amor bonito. No, y Fer, estoy segura que lo vas a encontrar. Ojalá. Pero, pues, a veces la vida te pone pruebas, y ni modo, es para que cuando llegue la persona correcta la valores así. Todo a su tiempo, sí. Sí, justo me identifiqué mucho con tu canción de Mentirme. Ah, esa es como, ah, con la que pegaba en la lloradita. Sí, exacto. Pero, pues, sí, ahorita le estoy echando ganas y estoy saliendo adelante después de casi un año y todavía, pero, pues, aún así, siempre positivo y siempre para adelante. Y, pues, muchas gracias contigo. De hecho, terminamos este confesionario. ¿Cómo se dice? Confesionario. Confesionario. Los quiero mucho y gracias a la Mejor por hacer posible esto. Gracias, chicos, a todos los que están aquí. Muchas, muchas gracias. Yo grito fuerte, please. Ay, ese gritillo.